Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, otro capítulo más, 24% de progresión, yo pensé que faltaría menos, ya debe estar a punto de acabar y eso, pero no, falta bastante, así que creo que iremos a por algún caudillo o algo, no sé, lo que vaya viendo por ahí. Misión que vaya viendo, misión que voy haciendo, dos de cuatro, ah, sí, vale, uno era el de Ratback y el otro uno que maté por ahí, a ver dónde tenemos misiones, joder, siempre quiero abrir el mapa y abro eso, tío, o cosas que coger, mira, por aquí tenemos una, aquí tenemos una espadilla y cosillas aquí, eh, vamos a ir aquí, eh, no sé dónde estoy, ¿dónde coño? Estoy aquí en esta de arriba. Vamos a hacer viaje rápido desde aquí y me voy a la espada esa, de hecho me suena haber pillado esa misión. Vale, ahora tengo ocho flechas, o sea, me ha subido con la habilidad que he puesto, hay que ir media vuelta y a la derecha, o sea, media vuelta y por aquí. Vamos a quitarnos a ese. Vale, vamos a pillar el artefacto primero. Ese no me ha visto. Está por aquí abajo, eh. Casi me ven. A ver el otro si sube también. Podríamos hacer una barbacoa ahí. Vamos a hacer una barbacoa por si acaso. Y está aquí el artefacto, si no me equivoco. Estaba por aquí. No, no vas para acá. Tiene que ser ahí arriba. No habéis oído nada. Aquí está. A ver qué me dais. 50 de eso. Yelmo ha estado. Vale. Bueno, esos son coleccionables que no valen para mucho. Tengo a alguien por aquí abajo, eh. Puede que Jirgon no hubiera tenido que desertar. Tal vez juntos nos hemos estado preparados cuando regresó Sauron. Vamos a la espadilla blanca esta. Cuidado ahí que hay dos caragoks. El espectro. Se ocultó entre los soldados del señor oscuro y empezó a matarlos en silencio, uno a uno. No descansó hasta que huyeron del lugar despavoridos. Vamos a matar gente. Mata a Urus con sigilo, sin que te detecten. Golpe de... Vale, así que cayéndolos encima, ¿no? Bueno, este desde arriba... Bueno, podría matarle desde ahí arriba, pero... Sois libres. Sí, vamos a subir por aquí. ¿Qué haces, tío? A ver... ¿Ese quién es? Un capitán, yo creo, eh. Tú, go, que el pardo. Voy a marcarle. ¿Queréis bajar, tío? Se quedó ahí parado. A ver si puedo caer encima de este... No quería haber matado al otro, sí, pero bueno. No quería haber matado al otro, sí, pero bueno. Ah, vale, no me pueden detectar, coño. Bueno, pues a este me lo he cargado, ¿eh? Vamos a ir a volver a por la misión. Primero pillo la espadilla. A ver qué me da. Aumenta un poco el daño cuerpo a cuerpo. Están llamando la alarma, pero... No, seguro que ese hombre estaba podrido, porque la bestia enfermó y el esclavista tuvo que matarla. ¿Dónde he pillado la misión? Supongo que tiene un cooldown, ¿no? Para repetirla o algo. A ver, vamos a mirar el mapa. Vale, es para la izquierda. No termino de pillarle el truco a eso, eh... De la velocidad. ¿Puedo subir por aquí? No. O sea, es cuando salto... Tengo que cargarme a este. Ahí está. Muere, muere. Está fuerte, ¿eh? Que no muere. No, no, ven a por mí. Acércate. Toma, otra. Ahora sí. Era por aquí cerquita. A ver el mapa. No, por aquí cerquita, no, coño. Es media vuelta. Tal como estoy, para allá. Podría haber quemado la hoguera directamente, eh... Y volaban por los aires y ya está. Esa de allí, creo. Pero me gustan los duelos en los que todo está en contra. Me hacen más fuerte. Supongo que es la misma, ¿no? La que pillaba antes esta. El espectro, sí. Vale. Hay que procurar que no nos detecten. Una vez que me hayan detectado... Adiós, misión. Es muy importante buscar sitios altos. No, quiero subir ahí arriba, tío. Pero no me deja. Vale, vamos a ir por la tirolina esta, por arriba. Tenemos uno... Por aquí delante. Creo que está abajo. A ver, si le caigo... Creo que nadie me va a detectar, eh. Vale. Si mato a este de aquí... Espérate, voy a esconderme un poquillo. No, o sea, que me vea. Creo que nadie me vería, ¿no? Doriano y nadie cerca. Voy a asegurarme. Sí, creo que no hay nadie cerca. Subimos más. Allí hay dos. Y ese... Ese de allí me parece que es un capitán, eh. Por cómo va vestido, lo parece. Vale. Tenemos que matar uno más... Desde arriba y el resto en sigilo. Es que... Esos dos de allí pueden ser un problema, eh. Están muy juntos. Creo que por allí veo a alguien... Y por aquí veo a otro. Vamos a matar a este. Y desde aquí tengo una mejor posición. Eso no cuenta como sigilo, eh. Lo que pasa es que el problema va a ser bajar de aquí ahora. Vale, tenemos uno ahí. Está un poco lejos, ¿no? Para... Está un poquillo lejos para saltar y caerle encima. Pero bueno, puedo matarle... A ver, así puedo ver dónde hay más gente, ¿no? Tipo Disonores. Esto es lo que no me gusta. Que no baja del tirón. Joder, lo que me cuesta bajar, tío. Creo que no había nadie más por aquí, ¿no? Aparte de este. ¿Cómo que abandonando área? La opcional no lo he hecho, eh. Me ha faltado uno para la opcional. Pero es que no había ni uno al que saltarle. Vale, pues otra misión hecha. Joder. ¿Por qué siempre me equivoco y abro el mapa ahí? Mira, tenemos aquí delante una misión. Asuntos sin resolver. Esta ya la he intentado, que es la de matar al caudillo, eh. Hostia, esa va a costar un huevo, eh. Pero de todas formas creo que huirá por ella, eh. Por lo menos para intentarla. Es para adelante. Como voy a la izquierda un poquillo. Lo opuesto a que si lanzamos la cabeza de un esclavo al aire, nuestros arqueros podrían convertirla en un alfilerero antes de que tocase el suelo. ¿Tenéis una cabeza de sobra por ahí? ¡Vamos a probarlo! Vale, estoy abajo. Este no será el capitán, ¿no? No, creo que es un salvaje de esos. Este sí es un capitán. ¿Cómo ha aparecido así, puerco? ¿Quién eres tú? No nos causarás más problemas. Ya te tengo. Ya verás qué paliza te voy a dar. ¿Y encima te puedo saltar? Eh, cuidado con el otro. Me estoy cubriendo. Bala, sin cabeza, chaval. Creo que no lo están llamando a nadie, ¿no? El que ha ido a llamar la alarma le he matado. ¿Este quién es? Coño, veo aquí una barbacoa. Creo que no la he matado, ¿eh? Soy invencible, tío. Tú lo has dicho. Vas a pillar aquí flechillas. Hostia, tengo una espada por ahí. Claro, la del capitán que acabo de matar. Que no he pillado... El punto de poder. ¿Dónde le he matado? Más arriba, ¿no? Aquí abajo. ¿Qué me das? Cinco de puntería défica por cada muerte con brutalizar. Nada, no me interesa. Sí, total, ahí flechas de sobra, ¿eh? Vale, pues vamos a intentar ir a por este. Que es un caudillo. Este ya... Va a costar más, ¿eh? De hecho, ya lo he intentado varias veces. Caudillo legendario. Va a costar lo suyo, ¿eh? Porque además no va solo. Va con varios capitanes. Con cuatro, para ser exacto. O sea, que es muy difícil. Siempre que lo he intentado. Va con el Skak, me parece. Con el... Las dagas pueden ser la clave, ¿eh? ¿Quiénes están? El problema es que hay varios que atacan a distancia. Y esos... Y son inmunes, creo, a los ataques a distancia. ¡Hay alguien aquí! ¡Ve a por él! ¡Gusano! ¡Es hora de darte otra lección! ¡Montón de Shrack inútil! ¡Tu puta madre! Son muchos que atacan a distancia. Este... Maestro de combate. ¿Este es Skak, el rebelde? ¡Hostia! He durado poquito. No entiendo muy bien eso. Y ahora, ¿qué hago yo contigo? A ver cómo coño mato al... Al caudillo este, ¿eh? Porque si fueran otro tipo de capitanes, pero todos atacando a distancia, en cuanto estoy con uno... Me meten un flechazo y me quitan toda la vida. ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán en el país de la sombra, cuando todas las demás fallan. Válidos reflejos de la luz de los dos árboles y recuerdos de un... A ver, bichejos, moríos. Que sois muy pesados. Y no me muerdas, ¿eh? Ese ya va a llamar a más. Eh, Karagok. Puede ser la clave. Tengo que saltarle desde arriba. A ver, vente para acá, Karagok. A ver si lo domino. Eh, que le he dado, cabrón. Vamos a paralizarle la pierna y que el otro se lo coma. Y a ese igual. ¿Qué haces tú aquí, cabrón? Me están pegando encima. Están llamando a mal gente, tío. Así va a ser imposible acercarme, ¿eh? Para pedir la misión. Me la toma por culo. Yo pido la misión, me la suda. Me cuesta que estos, sí. Sabía que iban a salir volando. Supongo que empiezo con toda la puntería élfica de nuevo. Y con toda la vida. Sí, sí. Me regeneran la vida. No sé muy bien cómo hacer esto, tío. Con tantos atacando a distancia. El amigo de medianos ese. Esca que el rebelde. Son un problema, pero bastante grave. Eso puede ayudar. Y eso... No, eso no ha ayudado. Bueno, sí. Le he quitado algo de vida, ¿eh? Dime que no sois inmunes a esto, tío. Sí. Tu puta madre, escoria. Enséñame lo que has aprendido desde la última vez que te corté. Necesito... Hogueras. Necesito trampas. Mira, aquí hay una hoguera. Que vengan para acá. No. ¿Quién eres tú? Ah, el de medianos. Acercaos aquí, cabrones. ¿Les da? Sí, sí, les da. Mira, ahí alguno ya medio muerto. Te vas a cagar, hija de puta. ¡Sangre para el señor oscuro! ¡Sangre para el señor oscuro! ¡Sí, sí! Esta casi, casi esta, ¿eh? ¡Caso ya lo has intentado! ¡Hijo de puta! Me ha cortado el... Si mato a un hombre... A este ya le maté en su día, creo, ¿eh? ¡Te descuento, cariño! ¿Te crees que soy nuevo? Muere, hijo de puta ¿Le he matado o no, no? Sí Uno menos Me he quitado a uno Que era bastante importante Este estaba medio muerto también Hijo de puta ¿Y yo también? Tengo que irme a curar, ¿eh? No se le puede ejecutar a ese Cabrón Cabrón Hijos de puta, tío Tengo que ir a curarme otra vez Por suerte por aquí tengo bastante plantilla Tengo que irme a curarme otra vez Tengo que irme a curarme otra vez Hijo de puta Hijo de puta, déjame ejecutarte Encima vienen más, tío Necesito una hoguera o algo No creo que haya llama Tiene otro capitán que se une a la fiesta Tiene que irme a morir junto al señor oscuro ¡Hombre, morir! Bueno, a este me lo voy a quitar rapidito yo creo, ¿eh? Toma por culo Ha durado más poco este No me mates, tío Hay que ir a curarse Joder, es que todos los que van viniendo, tío A curarse otra vez Si me dejan, que no lo sé De milagro Tenemos por aquí para curarnos No puedo morir ahora porque Como muera se regenera toda la vida otra vez Tengo que atraerlos hacia... Mira, creo que aquí hay una hoguera, ¿no? Puede ser la clave esa hoguera Mierda, pero no tengo puntería ética De todas formas hay flechillas aquí arriba Vale, con eso Si vienen hacia aquí Les puedo hacer bastante daño ¡Hijo de puta! ¿Y eso? Ah, no, no, esos son troncos ¿Qué ha sido eso? No ha sido nada ¡Cuidado, fuego! Me aburre estar buscando ¡Hijo de puta, tío! Es que les das un golpe No me deja Ya te maté yo a ti, ¿eh? No sé por qué has vuelto a salir Bueno, me he quitado algún que otro capitán Pero el problema aquí Es que vuelven a tener toda la vida, tío Vamos a mirar Qué debilidades tiene Siendo un caudillo, casi ninguna, ¿eh? Dos La terra de los ghouls Los ghouls Son los grandotes, creo, ¿no? Herido por explosiones Y por remates de combate Señor oscuro Supongo que ahora habrá menos capitanes, ¿no? Eh, este es Skak el rebelde, creo ¿No? ¿Este es Skak o no? No creo No, este es uno normal ¿Y tú? Mira Aquí es donde hemos tenido la pelea Y he matado a dos Dos capitanes han muerto Me tenéis hasta los huevos, Ulux Viene otro Muere Y tú también Vale, la misión Por aquí Tan lejos se cogía No, no me suena, ¿eh? Coño, que había otro aquí ¿Quién me sigue? Muere Le degollo a ese Sí, claro Yo lucho Vosotros mientras tocaros los huevos Que ya hago yo todo el trabajo Atalaya ¿Por qué se va cambiando el nombre de la misión? Vale Eso es casi de lo mejor Hostia, las dagas No las he usado Y podrían ser la clave Es que se me olvida siempre, ¿eh? ¿Son solo qué? No se te ha entendido muy bien lo que has dicho, tío Tengo que ir hacia allá arriba, vale Bordeando, supongo, ¿no? Sí Los cazadores esos me cago yo en ellos Que son los que siempre me joden Vale, y desde aquí Lo puede ser que me estoy quedando sin flechas, ¿eh? Como esto me pida emboscada Está con tres Skak El amigo de medianos creo que era, ¿no? O ese, el de medianos, creo que lo maté Hay hoguera ahí abajo, creo, ¿no? O es una antorcha No, es una antorcha, qué mierda Matar con sigilo Le ha quitado media vida A ti te maté yo, creo, ¿no? No se me puede hacer ejecución a ese Pero poco a poco Eh, carago A ver si el carago que este me ayuda Hijo de puta Eso creo que me envenena o algo, ¿eh? No vengas a por mí, tío Que está lleno de gente eso Vale, aquí tenemos una hoguera Y eso que también explota No No quería bajar Sube, coño Joder, todos los que hay aquí, ¿eh? ¿Acaso te he hecho adicto al dolor? Es un mal sitio para luchar, ¿eh? Me he quedado sin flecha, que encima Es un mal sitio Por aquí arriba creo que hay puntería, el final ¿Dónde está la puntería, elfica, tío? Necesito flechas A ver si por aquí arriba hay ¿Dónde cojones están las flechas? Pone que aquí hay Será abajo El señor oscuro Llegará Espero que no mate a todos Los que hago de este lugar Vale Aquí tenemos Veníos pa' acá Oye, eso no ha explotado ¿Por qué? Debería ir a curarme Logro venganza ardiente Con esto no, pero con ese sí Hay que subir Esto no me deja bordearlo Vale, tengo una planta por aquí Sería bueno ir quitándote a esto ¿Cómo coño me ha dado eso? No hay flechillas por aquí Mierda Hay que ir a curarse Por aquí tenemos planta Necesito hogueras O algo, ¿eh? No sé Si no, va a ser imposible Venga, sígueme A ver si vemos una hoguera por aquí Mira, esto puede ser útil Lo que pasa es que no tengo flechas Joder, que putada no tener flechas Mira, por aquí arriba hay flechas Con una me vale ¿Qué, es más arriba? Sí Baja, coño ¿Quieres bajar, tío? No sé por qué no baja del todo, tío Tiene que ir bajando poco a poco Que se acerquen más A ver si se acercan Se acabó, gusano Mira, este es el... Cabrillo, ¿no? Sí Dámese ese truco Colgaremos trucos Ya no sirven, montará Joder, casi no se le puede hacer Plantilla por aquí Bueno, me la he saltado Pero es que como coja esa Me matan A ver si vemos más hogueras El caudillo está hasta la mitad ya Capitanes... Bueno Podrían estar peor, ¿eh? A ver si vemos aquí alguna hoguera o algo No veo nada, ¿eh? Y esta gente parece que no viene Dime Estoy aquí Espérate ¿Habrá avispas o algo aquí de estas? No parece tampoco, ¿eh? No me importaría añadir unos pocos pozos a mi colección A ver quién viene Viene el caudillo, el cabrón El caudillo es inmune al sigilo Me parece Sí Así no vas a romper mi guardia ¡Va la guardia de fuego! ¡Viva! ¡Cabrón! ¡No pararé de perseguirte, cobarde! Pues venga, sígueme Vamos a ver si por aquí hay hoguera Creo que por ahí había venido antes Así que vamos por aquí Depende de mí, ¿no? Necesito hogueras, explosiones Se me está haciendo esto un poquillo largo ya Yo creo que vamos a intentarlo así A saco Si muero, muero Y lo dejaré para el siguiente Porque Para una estrategia mejor Va a llevar tiempo Por si acaso De todas formas Es que ya he visto Me he acercado Me han dado una hostia No puedo tirar dagas ¿Por qué? Bueno, que me maten Y ya está No, no me deja ni Ni contraatacar Cada vez que te mato Es más fácil Este me ha matado Yo creo que es el que más me ha matado De todo el juego Me costó lo mío Le conseguí matar Y de repente Resucitó, ¿sabes? Te cagas Y el gorza ese Creo que igual Pues nada Creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Creo que intentaré Para el siguiente Volver a por el caudillo Pero Usaré una estrategia mejor ¿No? Porque Lleva tiempo O sea No es un combate Y matarle rapidillo Requiere una estrategia Pero sé cómo hacerlo Y se puede De momento En este capítulo Me he quitado A varios capitanes Que iban con él Y tal Y bueno Con eso de momento Voy avanzando algo Así que nada Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo